El territorio bugele de nuestra comarca es el área menos conocida de esta extensa región. La mayoría de la población bugele la podemos encontrar en la vertiente del Caribe, lo que para nosotros es la región neocribo. Y llegar a estas apartadas comunidades solo es posible a través de lanchas, primeramente por la costa del Caribe y luego a través del cauce de los ríos que así lo permitan. Señores y señores amigos suscriptores y sean bienvenidos a un nuevo video. Está de vuelta el señor Rubén. Yo quiero empezar pidiéndole disculpas, pidiéndole perdón a todos nuestros suscriptores que me han dicho que los tengo abandonados. Por ciertas circunstancias hemos estado un poco alejados acá de YouTube. El señor Rubén está de vuelta. Y qué ocasión especial de volver que estar por acá por las tierras de neocribo. Estoy específicamente en el distrito de Bledesia, Río Chucará. Y la verdad, siempre he dicho, Dios me ama, Dios me ama siempre me regala un tiempo maravilloso, perfecto para poder salir y poder conocer un nuevo lugar, una nueva comunidad dentro de lo que es la comarca. Es una vida totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a vivir por allá, por el área de Codri y todo eso allá en el Pacífico. Pero bueno, bastante bonita la vida acá, muy tranquila, muy sencilla, muy simple y sobre todo la gente aquí al fondo muy feliz, muy feliz. Se vive tranquilo, se vive feliz. Así que he disfrutado de las diferentes actividades que se han realizado el día de hoy, en la cual tenemos ahí un poco de resumen de lo que ha pasado el día. Y bueno, ahí esperando también a que la gente se suba a la famosa Valen Cebada, que están viendo justo ahí al frente. Buenas tardes, nos encontramos acá en la comunidad de Llano Candelo, celebrando una tremenda actividad de softball. Acá en la cocina, una comidita ahí de zancocho y sopa de joven. Tenemos también, en esta tarde de hoy, palo en cebada para las mujeres y palo en cebada para los hombres. También tenemos lucha de soda, también tenemos la premiación para los mejores nadadores y la mejor competencia de cayuco. No se queden en la casa, señores, muchachos, muchachas, venga a la fiesta. Nos sentimos muy contentos, saludos para todos los hombres, para todas las mujeres, jóvenes y niños que se encuentran en este lugar. Y más público viene llegando en la tarde de hoy, porque en la noche tenemos la agrupación del conjunto El Moracho, que se va a presentar en vivo y en directo hasta el amanecer. Y sopa de jones allá en la cocina. Gracias compañero, gracias. Estamos felices. Su coordinador José Virola dispuesto para responder cualquier inquietud y necesidad en esta comunidad. Gracias. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Bajos! ¡Ahí lo tienes! ¡Vamos! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Vamos! 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 ¡Bravos! ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos! ¡Vamos, Gabriel! ¡C ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, solo! Vamos arriba ¡Vamos, solo! ¡Vamos, solo! ¡Vamos, solo! ¡Vamos! 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 ¡Rubén! Esta es una fiesta, una verdadera fiesta muy tranquila, muy pacífica, hasta el momento. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos mantenemos directamente de la comunidad de Llano Candela, del área de la comarca Nové de Buglé. En este momento, mi persona, el presidente de la Sociedad de Jóvenes Estudiantiles y Profesionales Buglé, Ananía González, se encuentra en este lugar llevando a cabo uno de los grandes programas que se está realizando dentro del área de Buglé, por cortesía del Ministerio de Seguridad Pública, en conjunto con el equipo de trabajo de Daba Buglé, de igual forma, la Sociedad de Jóvenes Estudiantiles y Profesionales Buglé. Este es un evento que se ha creado, un convivio Buglé, con la finalidad de resaltar todos los valores de nuestra gente más humilde en el área Buglé. Como todos sabemos, Nové y Buglé, dos grupos en uno, pero siempre se resalta al lado Nové. Lo que estamos buscando en nuestro grupo es tratar que el lado Buglé también salga a la luz y puedan conocer nuestras costumbres y tradiciones. Gracias a Dios, con el apoyo del Ministerio de Seguridad Pública, hemos podido hacer diferentes tipos de obras sociales, contribuir con los niños en el deporte y con las damas también en diferentes tipos de actividades. Me siento muy agradecido poder contribuir con esta comunidad que nos ha abierto la puerta en el día de hoy. Sí, buenas tardes, gracias a este evento que se está realizando en este lugar, Llanocandela, un convivio que se está realizando sanamente. Estoy muy agradecido porque esta es la primera vez que estoy viendo estas actividades que se están realizando en este lugar. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Igualmente, como coordinador de este evento en la comunidad de Llanocandela, muy agradecido, realmente gracias a la coordinación del Ministerio de Seguridad, también otras autoridades tradicionales abarcan dentro de este distrito. Como alfrentón de este evento, para mí ha sido un placer haber sido parte de este evento, coordinar sobre todo el tema de deporte, donde hemos contado con una cantidad de equipos que hicieron su participación, de igual manera, juego de diferentes calidades, donde participaron niños, mujeres, jóvenes y adultos también. Realmente muy agradecido por ser parte de este evento. Aparte del sector Move, también existe el sector Buglé, o los grupos Buglé, quienes hoy estamos representando en esta comunidad de Llanocandela, hoy 2 de junio. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Señores, y como todo bueno, tiene su fin. Y yo tengo que regresar a casa. Y aquí vamos saliendo del pueblito Llano Candela. Vamos saliendo de Llano Candela aquí con los dirigentes de aquí de la comunidad. Y bueno, yo espero que hayan disfrutado el video, disfrutado las actividades que hemos podido compartirles por acá. La verdad, un ambiente muy, muy tranquilo. Y bueno, esperamos volver pronto. Así que, desde acá, desde la comunidad de Llano Candela, les dejo un abrazo cibernético virtual a la distancia y nos vemos en un próximo video. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!